La planta baja del pabellón de mistos de Ciudadela acoge la exposición Arquitecturas Prematuras de Isidoro Balcarcel Medina. Isidoro es un artista referencial en el arte conceptual en España, en la historia del arte, y nos ayuda a celebrar los 50 años de los Encuentros de Pamplona del 72. Esta exposición es ambiciosa, ha contado con muchas colaboraciones, principalmente el propio Isidoro, y instituciones como el IBAN de Valencia, Centro Azcuna de Bilbao, que nos han prestado obras y apoyo a esta itinerancia. Fundamental la participación del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, de elevación de Navarra, que se ha convertido en socio para la producción de esta exposición y que va a desarrollar un programa de actividades, de mediación y de conocimiento en torno a estas arquitecturas efímeras, prematuras de Balcarcel Medina. Gracias por ver el video.